La tela yo he muerto en el aeródromo, tío. Había dos tibuts. No me he llevado los guantes igualmente, me he llevado cuatro nomás. Vamos, no pasa nada. Están ahí ya, son un montón de flores, eh. Son un montón, eh. Me he matado, pero me han matado a mí también. Vale, voy para con Fawn a ver qué puedo hacer. Han abierto ya con Fawn, ¿vale? Mucho. Están abriendo Honeys, eh. Buen pasado, bro. Hay que intentar matar y lutear, ¿sabes? Ya. Siguen abriendo los Honeys, ¿dónde han tirado? Venga, venga, venga. Bajar abajo y a ver si podéis mejorar el boom KHQ. Yo creo que no sé dónde está eso, tío. Si nos matamos entre nosotros, nos defendemos, eh. Ya, ya ni cura, eh. Tiene abriendo el Honeys. Bajar abajo y mejor HQ. Es que yo no sé qué boom que eres. Tiene que recuperar, tío. El orjario abajo, abajo. Están tirando a los framers. Cuarto. Están partiendo una H2B aquí. Está HQ ya, lo de abajo. Vale. Lo que van a empezar por donde los tornos. Cuidado, están donde los tornos ya. Sí. Franky, yo sí leo, pero voy muy tocado, tío. Muerto, uno, dos. Buena, buena, Tony. Buena, buena. Muy buena. Precio, yo lo siento, pero... Me han matado. Me han matado otro con la piña. Bueno. A mí, me han matado a mí, me han matado a mí. Me han matado a ti. Joder. Seguimos, 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 seguimos. Vale, están abriendo ya full la casa, eh. Te pegan, parece, no sé qué pasa ahí. Vale. Por otro lado. Humo, humo. ¿Puedes tirar humo desde arriba, bro? Humo desde arriba. Eso sí, eso sí, eso sí, eso ya es incerrable, bro. Toma. No wipean, bro. No wipean. ¿Cuántos pepos están tirando, loquete? Muchos, muchos, muchos. Es una locura. Es una locura. Quieren pushear, pero no nos dejan la zorreta, eh. Ya. Me mataron, me mataron, me mataron. Katrin. No se puede, bro. Madre mía, los caras. No se puede ya, bro, eh. No se puede, me acabo de morir. Son muchísimos, bro. Son como 10, o más. Más, 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 más. Son muchísimos. Hay 3 o 4 en la torre y abajo y un montón. No pueden... Hay como 5 detrás de un horno, bro. Bro. ¿Todo tenéis F1 que tiran para abajo? Más de 15, bro. Más de 15. Son más de 15, bro. Hay que tirar F1 desde arriba como sea, bro. Muchísimos, bro. Hay como... Hay como abajo como 10, nada más abajo, loco. Hay como 10. Es imposible salvar eso. Pero la segunda plantina caja de metal. Cerrad todo, bro, eh. ¿Estás tirando humo? Si tiráis F1 al bridge, cargáis mucha gente. Van muy de lado todos, eh, tío. Qué locura la ronza. Qué gente más mala. Estoy, 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 estoy matándolo, eh. Vale, 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 vale. Ya me he quedado acá ahí, eh. Que tengo. Cuidado, cuidado, te mató, te mató, bro. Sorry, sorry. ¿Qué tengo todo ahí, bro, pa' lootear? ¿Qué tienes? Te looteo, te looteo. Más de ahí full inventario de armas, tío. Voy pa' allá otra vez. A ver si llego. Joder. Están todos ahí las chetopetas y no pueden pushar porque se mueren. Tengo, 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 tengo la que hay todo. Me han matado, me han matado, me han matado. Me vi bondad pa' atrás. ¿Dónde estás, Tore? Eh, aquí en las chetopetas, tío, bondad, bro, ¿me puedes levantar? Levantame. Hasta voy, hasta voy, hasta voy. Vale, vale, vale. Yo fui uno, ¿vale? Tengo arma, tengo arma. Tío, joder. Dame algo si quieres. Quiero shilear, bro, quiero shilear. Se ha muerto aquí uno. Lutea, lutea. Es que mira los que nos están reedando. ¿Quién? ¿Quién son? No, o sea, esta gente que son unos bots. No, no, que son unos bots. Se van ya. Sí, sí, no se han llevado nada. No. Está aquí muerto con Aketop, por favor. Vale, vale, vale. Tengo otra área external. Dejadse. Y tengo aquí para lutea a un tío. No me dejes a ese tío. Pero necesitas un martillo. Aguanta. Herramientas, martillo. Oye. Dale. Seguro que pueda. Vienen. Hago pepo, bro. No se han llevado nada. Aguanta, aguanta. Bro, te he matado a otro. Yo te he matado a otro. Tore, Tore. Está todo aquí, eh. Por favor, cúbreme el bridge. Por favor, tranquilo. Vale, voy. Voy, ¿qué tienes? Están todos los pepos ahí, eh. Tengo... Tengo... Un momento. Me, 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 me muero. Puedo poner muro, eh. Muerto otro. Venga, buena. Intenta poner muro para lutear. Hay que matar de la torre. Chicos, arde la torre. Arde la torre. Uno muerto de la torre. Lutearme, lutearme. Voy muy lleno. Lutearme. Muerto de la torre uno. Está dañando mucho calvo, tío. Empezá a meter pa' adentro. Muerto. Me mata, bro. ¿Ese muerto? Está muerto, está muerto. Tengo el bridge. Venga, va. Voy, voy, voy. Me tiro. Toma, por mirón. Derecha un calvo. Va a coger la torre. A lo que hago, eh. ¡Vamos! Buenísima. Buenísima. Tore, coge este full. Mira, este full aquí. Qué full. ¿No lo ves? No. Te lo dropeo. Te lo dropeo al suelo. Cógelo. Esto, toma, bala. De todo. Hermano, ahí. Next time con 20. Estamos bien. Selea eso como pueda. Ah, no, no puede entrar. No puede entrar. Tengo 96 de madera. A ver si puedo chilear, bro. Tengo plana martillo y mil de piedra. ¿Te sirve? Tengo, tengo esquí plano. Así ya creo que ya se han rendido. ¿Me necesito madera, algo o nada? Nada, tío. Mi cuerpo tiene que estar por ahí, bro. Qué locura, no sé cómo, qué locura. Es como mono estendido. No sé cómo, la ha defendido las torretas, rey veo, que lo sepáis. Literalmente, y las chetopetas. Y las chetopetas. Están aquí, ahí. ¡Eh, todo lo que hay fuera, Dios! Mi cuerpo al borde dejo cosas. Vale, yo metí en el campón cosas. ¿Qué es lo que pasa? Muerto otro. Equipado. Subiéndose al armario. Vale, ¿qué armario? El armario nuestro muerto. De 2,50. Pero aquí hay mucho lanzapepo, ¿ah? ¿Qué hay todo? O pilla. Espera, el cumple de alguno de esta gente, ¿no? ¿Lo han celebrado aquí con nosotros o qué? Viste, esto sería lootear, ¿vale? Dale, yo te cubro aquí, como puedas. Lleguen, subí en el rostco, Naka. Antes de que te mate, ¿vale? Un Naka. Nada, tío. Nos faltaban kits y han venido a dárnoslo. Madre mía, bro. Semi. En el armario este... Vale. Tienes que matarlo a todos, bro. Y te invoña. Se mete para adentro. No tengo curas, ¿eh? Voy a 20 de vida, chicos. No puedo piquear mucho más, ¿vale? Vale, chile. ¿Tienes que...? ¿No muerto? Muerto ese, buena torre. Estoy mirando... ¿Hay pepos de alta, bro? Eh, sí, dejé yo tres arriba. Y casi lo mato, tío. Lo mato. Aquí hay luego, bro. No hay saco de ponerme dentro de la base un saquito, ¿no? Hay que petar en la torreta como sea, tío. Me han matado uno con Python aquí. Hay que petarle la torreta como sea, tío. Tengo que irme a luchar otra vez arriba a los píxeles. Calma. No, ya te habría. Tío. Hola. Quiero chilear, tío. Me ha volado a mí también, bro. Mira si podía hacer puertas de chapa y rellenar la casa de puertas de chapa. La ha defendido, bro. Si han tirado, yo no sé, ¿40 misiles? Por ahí tú, qué locura. Aguanta, aguanta la puta base, ¿eh? Que la han abierto como una armeja, pero con torretitas te la defiendes. Matao. Mira, porque no teníamos jering y las taquillas bien preparadas, si no... Claro, yo es lo que he dicho justo cuando me han matado. Digo, llegamos a tener algo mínimamente preparado y esto es que no pasa ni del... Vamos, es que ni nos abren la base. Veo el full... Ahí en 190, al lado de su compón. No se puede meter a la torreta. Sí, hostia. Las chacopetas también han sido clave, ¿eh? Que sé, no. Todo ha sido clave. ¿Están ido ya? Sí, están yéndose ya. Bueno, a ver, vienen calvos, ¿sabes? Pero los equipos están ido ya. A ver cómo reparo yo ahora el agujero este. ¿Te das cuenta que van abajo y mi loot de arriba no lo tocan? ¿Líbano? Ya, a ver, yo que sé. Sí que se han llevado una caja de metal, creo, ¿eh? No, no había metal ahí. ¿No había? No, ahí no estaba el metal. A la mierda. Por culo. Me voy a la Petro. ¿No quieres ir a la caja de la aerodromona? Pasad de mí, ¿no, amigo? Vale, perfecto. Ah, vamos. ¿Quieres carrito? No, no, no. Si pasas de mí, tío, ya está. No, jamás, jamás, jamás. Jamás. Es como, pues, un shooter, looter de extracción también. Ah, es que le está haciendo también la competencia, ¿no? Claro, claro. Vale, un tío. ¿Dónde? Me matan. En la brecha de casa. Me ha volado. Tiene ata, creo. Lo veo. Lo veo. Rodea. Y yo también voy a rodear, ¿vale? Claro, tira de la torre. Sí, sí, sí. Voy a salir fuera del muro, porque él va a salir fuera del muro también. Está aquí, está aquí. Con MP, me ha volado. Está aquí enfrente de mí, hijo de puta, que... Me ha follado a mí, ¿eh? La mente. Está ahí, me lootea la AK, ¿eh? No lo veo, pucha, tu cuerpo, ¿eh? La alguna. Tu cuerpo entero no lo ha looteado, ¿verdad? Seguro que te ha cogido el arma. Sí, sí. Me ha follado a mí la mente. ¿Se va? Sí. ¿Lo pilláis? ¿A dónde va? Me ha metido un bote, bro. Me ha matado. Me ha matado. Joder. Está esperando un arbusto. Yo me espero en la caja. Fíjate en la caja, a ver si lo pillo. ¿Dónde está matado exactamente la llamo? En M178. Nah, este tío es cheto, bro. Me acaba de pegar una doble mocha que flipa. Se la sabe toda. Me estaba esperando ya. Nah, es cheto, es cheto. Es cheto. Pues síguelo, síguelo. Que no te dispare. Tú síguelo, bro. Que tiene cinco horas. Que lo van a banear. No me espero en la caja. Fíjate en la caja, a ver si lo pillo. Tengo esta abajo mía, eh. Avisa del baneo, bro. Vale. Hay un tío en el bridge ahí esperando. Lo dicho. Han cogido la caja. Le he dado triplicidad que la ha cogido. Está detrás de... De un container. Lo tengo encerrado, bro. Lleva HMLG en la espalda, el tío. A tres de vida se ha quedado. ¿Qué lleva HMLG? Porque lo ha salido en la caja, ¿no? Sí, sí, sí. Está ahí encerrado. Lo tengo holdeado. ¿Dónde está? A donde la caja, justo. Aquí hay... Mira mi cuerpo. Malú, te la mitad nada más. Un árbol que dispara yo. Lo tengo la caseta grande, creo yo. ¿Qué caseta? ¿El edificio? La main, la del medio. Vale, ¿y el de la caja? Ahí ha muerto al lado una furgoneta. Vale. Hacia amarillo ahí, en la punta. Sí, lo tengo. Un ball, puerta doble de armores. Dos HMLG. Y poco más. Por ti está por abajo mía, ¿eh? De blanco. Me ha subido. Me ha subido. Nah, es cheto, tío. Me ha subido... ¿Te ha matado el cheto? Sí, sí. ¿Cómo se llama? No te lo voy a decir ahora. Me ha subido justo cuando miraba abajo, tío. Me ha bondeado de una. Me va a matar. Y va a salir y me va a matar a mí ahora. Se llama... Fucker, me voy. Sí, es el cheto. Me voy a intentar ir a casa con esto, tío. Para no dárselo. Lo dejo aquí en el campón, ¿vale? Pues si se iba aquí montaña arriba, pues por aquí tiene una casa, seguro. Me ha matado. ¿Él? No sé, te digo. Sí. ¿Qué se ha hecho con silencio de él? Con casera silenciada. Y acá. Claro, me viene acá. El tío ni se va. Ahora sabes dónde vive, ¿sabes? Es la putada, brote. Corre, corre. Porque ese tío se ha quedado ahí dormido seguro. ¿En qué edificio estaba? A mí me mató en la torre principal, la torre de la caja. Tiene que estar por ahí, hermano. Casi, crack. Casi, crack. Pedazo de rata. Vaya, pedazo de rata, chaval. Vaya, pedazo de rata, chaval. Te puseé a uno torre por mi posti, ¿vale? Mira el mapa. Está donde luteaste el cuerpo. De la caja, ¿vale? Eh. De arte y balte. No tengo nada. Muerto, muerto, muerto. Lutealo. ¿Quién es? Melisa. ¿Quién es Melisa? Déjame mirar el nombre a mí. ¿Dónde está el arma de este tío? Luego coge la comida. Era una pedo, era una pedo. Melisa son los españoles. ¿Qué? Aquí, conaca, aquí, 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 aquí. Líbano. Creo que los mata con pedo, ¿eh? Están reciclando. ¿Serio? No hay lo out, tío. Va a hacer mis heringas. Me cago en la puta, loco. ¿El de la que está reciclando? No sé si se recicla el de la caja o quién está reciclando. Hay uno en la torre. Mira, por ahí está. Me han matado, con silencio. Muerto, el que te ha matado. No, he salido sin bala, hermano. Mi cuerpo tienes. Melisa, el español. Puedo verán dos, ¿eh? Muerto otro. La recicladora está puesta. Sí, tiran mucho rato. Otro muerto. El de la casa ahí, ¿o no? Sí. ¿Se da acá? Amigo. Me ha matado, tío. Me ha cegado con todos los láser. El San Juanita, aquí está. ¿El? ¿La recicle? Sí. Están aquí los dos, ¿eh? Aquí para allá y todo. Vale. Espérame que voy para allá. Vamos con el vicio de lobo acá. Casi la mató, tío. Ahí no es la parte de la recicle. No le daba, bro. Es que me... Te deja cío, güey. Yo sé dónde viven. Me han matado doble mocha. Oh, my God. Sí, sí. ¿Sabes dónde viven? Pues esta noche los voy a raidar. A ver si se conectan a la hora del raid. A las 7 y las 8 de la mañana. Que voy a estar en directo. A ver si se conectan. ¿Por dónde van? ¿No lo sabes? Bueno, están en tu casa ya. Dirección I-16. Uno muerto. Con Semi. El Melissa. ¿Dónde es ellos? Otro muerto. Ahorita la puta hola que no veo. ¿Oí venís? Estoy viendo, estoy viendo. Me voy a moco. ¿Dónde viven? ¿Dáyamón? I-16. La vending. Sí, la vending. ¿Seguro? Allison. ¿Tú sin portuviven ahí? Sí. Voy a traer dos molotos. Oliva. Y si nosotros no queremos subirla Y es nuestra No tienes por qué subirla ¿Sabes? Que lo hace una vez Pues vale ¿Sabes lo que te digo? El Eli, ¿eh? Está lo que a la caja Bueno Pues ya tengo 60 de petróleo Grasa, ¿puedes pillar la madera, bro? Voy lleno Listo Listo, que viene, que viene Lo tiramos, ¿eh? Vale Lo tiran, lo tiran De igual, va a caer en el aeródromo Ah, va a caer en el aeródromo, ¿verdad? Coño, nunca me acuerdo de eso, tú Ah, y se va para allá Va, que es aquí en las cajas Y lo perseguimos Lo tiran ya, ¿eh? Echando fuego Vale Pues va a caer para allá, tío No, va a caer en el supermercado Espérate, ¿que se viene? Nah, se da la vuelta ¿Rini? Ahora sí, ahora sí, eh No, va a caer en la rama, ¿eh? Vamos para allá, vamos para allá En la rama ha caído Vamos Vale, veo uno Uno muerto Vale, uno muerto Atrás de la caseta roja De tu izquierda te viene gente ya Un nomad creo que va El tío equipado Vale, te lo tengo aquí en el camino al tío En el camino de tierra Aquí en frente mía No lo veo Cerca del patrol está En frente tuya Muerto también Buena Buenísima Me acerco yo, ¿vale? Tú que te... Lutealo, lutealo Caja apagada ya Vale Luteo, ok Están en llama, están en llama Me he quitado mucha vida Me curo, ¿vale? ¿Quieres eringa o no? Sí, sí Vale, voy Caja aquí M2 Vele aquí, poro Caja, SMG Caja Son tres o cuatro En llama ¿Queda otro aquí? Cuatro En llama también Vale Mini Por cien Ha aparcado, de todo Estoy casi seguro que ha aparcado, ¿eh? Sí Se ha apagado, ¿eh? Solamente van a ir full, ¿eh? No, tío Sigue en llama Su puta madre Se ha apagado pepo de fuego y de alta Tengo una aquí con todo He muerto, tío ¿Cómo estás? Vale, vale, vale Estoy muerto Es de una caja, tranqui Con una caja, con una caja Me han volado Con una caja ¿Quién te ha matado? Niño J ¿Vamos para allá? Para la faquita esta me da la caja No Yo voy con el este Con la casera Vamos a la caja Ni han activado la caja, ¿no? No, no La caja está en activo Yo me voy a hacer Esta torre, ¿vale? Vienen dos Vienen dos, así por 300 Y 3-10 1 de paracetamos para 1 Uno bonde Pegado el muro Lo barren y me van el otro, tío Creo Están los dos pegando el muro ya, ¿eh? No, no la bundeada El 36 a 15, ¿vale? A los dos Ese ya no se levanta más Mamá, está aquí abajo En el bridge Están busheando, te llamo Joder, tío Le voy a tapear la cabeza Tú tienes ¿Muerto alguno? Muerto Vale, voy para allá Me luteo Tengo otro dentro del edificio Eh... Va, queda un poco para la torre Si puedes, tío Ahí te puedo joder a yo desde esta Vale No, creo que no ¿No? No sé No No, no Vamos a comprarlo, la verdad Lito Mira dónde se ha quedado la casera ¿Luteaste al que yo mate, Diamond? Sí Eh, hay uno aquí ya Va por aquí por el muro pegado, Diamond Por aquí por la pasarela de dentro El muro de dentro Pegao, creo que va Lo vi pasar Vale, pues yo te voy a decir Iba a cruzar la esquina de la torre, ¿vale? Hostia, ¿qué? Lo tengo aquí, mala mocha Lo tengo aquí Bueno Doble mocha, muerto Sí, sí Muy buena, tío Me hagan Cuidado, hay uno por aquí, ¿no? Pa' bicha Hola, Dari ¿Eh? La eléctrica ¿Me ha dado mocha cayendo? No, no, me ha dado cuando toca el suelo La eléctrica, ya os he pushado ¿Me la has podido pushado? Tú tranquilo Que yo soy el mejor jugador de habla hispana Ahora mismo Que estás jugando tú dando info Pero de la eléctrica ¿Aeródromo, no dentro? No, no, dentro no La de fuera Ah, vale Se te laga ¿Lo veo? Vale, vale Dormío, un nómad ¿Era nómad? ¿Lag? ¿Hola, chicos? Me está yendo Me está yendo Me ha matado ¿Dónde? Lo he visto Me ha matado Justo bajo la puerta, Torres Vale No lo veo Llevo cinco No le da ni una Se va a ver unos full derechas Uno se iba al fondo Creo que es lo más Sí, muerto Muerto uno que se iba Tengo uno en la torre Este y otro dentro de mi edificio ¿Eh? Diamond ¿Esto es tu cuerpo, no? Tengo el cuerpo del Diamond Joder, hermano ¿En qué torre se metió? ¿Me cubre esta torre? ¿Has looteado, Torres? Sí, tengo todo Tengo todo lo tuyo Prácticamente No sé Tenía extra de cuatro armas No sé ¿Te subo? Sí, sí Ah, sí, también Muerto lo total ¿De qué quieres bailar, Libby? En el cargador Dale ¿Dónde estás? Uf, qué bueno Me cubre desde aquí Hay otro semi por ahí Que ten cuidado, ¿eh? Eh, lo veo, lo veo Muerto Otro semi a la derecha, ¿eh? Hay varios cuerpos ahí Me cubres tú ¿Y voy yo? No, no, no Voy yo, voy yo Sí, sí, soy yo Joder, va conmudo Con delay ¿Buena? ¿La has matado? Tengo uno aquí Grande Bueno Sí Dos al fondo ¿Uno lleva tres? Lleva tres a uno Unit ortea ti Caja, me tiro Vale, vámonos Yo os digo, ¿vale? Pepo Thompson Motosierra Mujazzi Diez de tubería Uy, un peto de HQ Vámonos 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 Hay inventario que llevo ¡Locura! Me tienes que reparar Que ahora ya tengo un pixel Aparte la reparo Yo me estoy enamorando De la casera de mierda, ¿eh? No, no Te veo Te veo modo Rambo, ¿eh? La verdad Pega, pega bien, tío Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui y solo Estaba de reposo Pa' lo que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Hicieron pararme Pero no pudieron Hicieron...